Y a los 14 años que veo, leo, que te volviste muy reservada. Era muy precoz y hacía muchas travesuras muy terroríficas. Ya tuviste insinuaciones sexuales por parte del director de la escuela. Y me dice, es que ¿por qué, señorita Herrera, usted no usa brasier? Es complicado tener a papás separados al vivir el divorcio de tu papá. Y hubo ahí una tercera en discordia, verdad, un triángulo ahí. Bueno, no triángulo, mi papá se relacionó con otra mujer. El reloj biológico estaba perfecto hace 15 años, ¿no? ¿Y qué crees? Yo puedo quedar embarazada ahorita. No tengo hijos porque no quiero. ¿Por qué no quieres? ¿Cuántas propuestas sin decoros están llegando en los palenques? Pero ya sabías que era mafioso. Entonces, la manager, ¿sabes qué? Agarra tus cosas y vámonos en este instante de aquí. Nos entrevistamos por Catretera México. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que cambió mi destino de manera muy respetuosa los y las saludos de Gustavo Adolfo Infante. Mi invitada de esta noche es toda una provocación. Su belleza la convirtió en la fichera más rápida del oeste. Pero ella no es ninguna chica plástica. Fueron su talento y disciplina los que la llevaron a convertirse en una mujer con oficio. El oficio de la actuación y el espectáculo, junto a varias muchachitas, hizo su debut en la televisión y más tarde la música llegaría como un flash a su vida. Pruebas de amor ha tenido y muchas. Varios hombres le dijeron atrévete a soñar. Sin embargo, terminaron siendo amores con trampa. Pero ella no es masoquista. Dejó atrás a uno que otro muñeco para unirse a Roberto, el hombre a quien finalmente dijo mi destino eres tú. Pero para ella solo hay un premio mayor, su público. Solo ellos logran desnudar su alma sobre un escenario. Hoy tengo una segunda oportunidad para que me hable de sus pecados de amor. Ya está un paso más acá. Lorena Herré en el minuto que cambió mi destino. Lorena, ¿cómo estás? Ay, me encantó esa presentación. Qué creativo, utilizando muchos de los títulos de las novelas, de las películas, de las canciones en las que estabas. Estuvo padrísimo. Brenda Cecilia Rodríguez lo escribió. Estuvo increíble. Felicidades a ella. ¿Cómo estás, Lorena? Bien. Contenta de estar aquí. A ver qué me sacas, ¿verdad? Ahora. Oye, pero es conocerte, es que tu público esté en contacto contigo, que admiremos tu trabajo, tu disciplina, tu perseverancia. Y arrancamos por Mazatlán. Venga de ahí. Arrancamos por Mazatlán, Sinaloa. Ahí naces. Ahí nací. Exactamente. Nací, pero no crecí en Mazatlán. O sea, yo nací y como mi papá era almirante de la marina, pues al poco tiempo se fue a Salina Cruz y después a Acapulco. Andaba de puerto en puerto con la familia. Así que yo nada más nací en Mazatlán y de bebecita pues fui creciendo en diferentes puertos. Por eso esa cercanía y ese amor por el bar, me supongo yo. Sí, yo amo el mar. Yo amo la playa y todo, ¿no? Exacto. Sí, desde chiquita sí. Y de bebecita, te digo, vivimos en diferentes puertos donde él iba llevando el barco a mi papá y allá iba yo. Y ya después nos asentamos ya aquí en la Ciudad de México y realmente yo he crecido en la Ciudad de México. ¿Cuántos hermanos fueron? Somos cuatro, dos mujeres y dos hombres. ¿Y tu nombre real es Lorena Herrera? Sí. ¿Y cómo son los hermanos Herrera? ¿Cómo son? Sí, son todos tres hermanos. Pues sí, tenemos una buena relación entre todos. Somos muy diferentes, la verdad, todos, entre nosotros mismos. ¿Y a qué se dedican tus hermanas? No hay la mejor relación del mundo, por ejemplo, con mi hermano el más chico, mi mamá, están muy metidos en la religión católica tradicional. Y luego tú sabes, luego a veces las religiones y todo eso, cuando los toman tan a fondo, luego a veces en lugar de unir, ¿verdad? A las familias, lamentablemente a veces separan, ¿no? Tus creencias religiosas. Ah, a ver, Lorena, ustedes nacieron, corrígeme, en la religión católica normal. Exactamente. Ok. ¿Y en qué momento tu mamá y tu hermano se hicieron devotos a ultranza de la religión católica tradicional? Tradicional. Bueno, pues yo creo que tendrá como unos, ¿qué será?, unos 13 años, sí, unos 13 años aproximadamente, que ya se volvieron de la iglesia tradicional y todo eso, pero bueno. ¿Dar en latín la misa ahí? ¿Eh? ¿Dar en latín la misa? No tengo la menor idea yo, eh. ¿Y por qué los separa? O sea, ¿por qué los separa? Pues sus mismas creencias, ¿no?, de lo que ellos hablan y todo eso, a veces no les gusta mucho quizás como tú llevas tu vida o quizás te quieren meter como jalar hacia eso y pues dices hay que respetar, ¿no? Oye, ¿y has hablado con tu mamá y con tu hermano de que, oigan, los amo, son a todo dar, somos la happy family, pero pues hasta aquí, ¿no? Sí. ¿Has puesto tus límites? Sí, 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 ya me conocen bien, ¿no? También, sí. Y veo que en tu biografía que también viviste en París. Es que mi papá se fue a hacer un doctorado a París de dos años y yo vivía allá cuando tuve cuatro, de cuatro a seis años, más o menos, y luego ya nos vinimos a México y ya fue cuando ya nos quedamos acá en la Ciudad de México. ¿Y el francés lo olvidaste? Sí, fíjate que de chiquita fui a la escuela allá porque iba, yo creo que era preprimaria, no sé qué sería lo que yo iba allá, y sí lo hablaba, no, no al cien, estaba muy chiquita, pero sí lo hablaba y lo entendía muy bien porque mis papás lo hablan a la perfección y yo, ellos cuando querían hablar cosas que no querían que nosotros escucháramos, hablaban en francés y a mí me daba mucha risa porque yo de chiquita decía, estos, estoy entendiendo todo lo que están diciendo, ¿no? Y ellos según, para que nosotros no entendiéramos, pero lo olvidé por completo, no, no sé hablar francés cero. Nada. Nada. Ni entenderlo tampoco. Nada, 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 de chiquita sí lo entendía muy bien. Oye, ¿y estudias en la Ciudad de México? Tus primeros años eran en la Ciudad de México. Exactamente. ¿En qué escuela? Ay, cambié de escuela cada año, o sea, nosotros crecimos en la colonia del Valle, muy cerca de aquí, y después nos vimos a vivir al centro de Tlalpan, el primer año estuve en una escuela de monjas y ya después, no, no, no eran escuelas de monjas ni nada, pero no recuerdo qué escuela escuela. ¿Y no te gustó su experiencia? ¿La de monjas? Sí, mi experiencia en la escuela fue linda, honestamente, o sea, fui una buena estudiante de todo lo que fue la primaria y la secundaria. Ya en la prepa, no, la verdad es que no fui una buena estudiante. Oye, ¿y es verdad que tu primer novio lo tienes a los seis años de edad? Bueno, ese era un noviecito, o decir, el noviecito de cuando eres niña, pero sí nos dábamos nuestros besitos y todo esto, claro. ¿En la boquita? Sí, la boquita y todo. ¿De lengüita? Sí, sí, sí. Oye, Lore, a ver, o sea, pero... Ay, tú no te besabas a los ocho. No, no creo, no creo tampoco, no lo recuerdo, pero no lo sé. ¿Ni a los ocho? Yo creo como a los catorce, yo creo. ¿Sabes qué pasó? Mira todo lo que una ve en la tele. Entonces, yo veía las novelas que se besaban así, ¿no? Y todo eso. Y entonces, yo practicaba de niña cómo se debía dar un beso en base a lo que yo veía de las novelas. Y entonces, yo le hacía así y pues ya sabía que tenía que restregar bien la boca. Y entonces, a los seis años, empecé a practicar con este noviecito que yo tenía ahí en la colonia del Valle, que sí me acuerdo que se llamaba Raúl. ¿Y qué novela veías, recuerdas? No, Los Ricos también lloran. Sí, que salía Edith González, me acuerdo mucho de ella. ¿Qué otras? Mi Secretaria, era un programa que me encantaba ver también. De Pompil Iglesias. Cómo me gustaba y cómo me divertía. Había muchos programas que me divertían mucho de la televisión. Cuando me aprendiste a besar fue con las novelas. Con las novelas, sí, sí. Sí, te digo que yo practicaba así el beso y pues ya después tuve el noviecito con quien practicar. Me encantaba jugar botella y que me tocara el beso para besuqueármelo bien y practicar bien. ¿Y las cachetadas a veces salían bien? También, sí, sí. Me gustaba mucho esto de jugar botella y de... No, ¿cómo se llamaba esto? Semana inglesa. Semana inglesa. Inglesa y que tocara de beso y de cachetada era muy divertido. Y también con... Pero luego te podía tocar otro niño que no era tu novio, ¿no? Sí, no, yo siempre he hecho trampa en todo lo que hago luego. Hacía como trampa para que me tocara con él. Oye, ¿y el deporte? ¿Platicabas deporte? Estudié ballet. Porque te hemos visto en el gimnasio y demás en el ejercicio, pero yo no sé si eso viene desde Nantes. Desde Nantes, no, no. Realmente no fui así como que la niña deportiva. Estudié ballet clásico, que me gustó mucho cuando niña y yo quería ser bailarina de ballet clásico cuando lo estudié y ya después eso se me pasó. Pero no, no hice algún deporte, no. Oye, a los 14 años que veo, Leo, que te volviste muy reservada, ¿por qué? Porque de niñita, mira, si tú dices, ¿cómo? ¿Le dabas besos a tu novio a los 6 años? Pues era como una niña medio precoz, ¿no? Era muy precoz y hacía muchas travesuras muy terroríficas. Pero no te las voy a contar, este, muy tremendas. ¿Cómo cuáles o qué? Pues sí, cosas así medio, medio fuertes para una niña de 6, 7, 8 años. Por ejemplo. Entonces yo podría pensar, guau, ¿en qué me voy a convertir? O sea, sí tenía esa conciencia cuando yo era niña. Pero, pero, pero. ¿Qué voy a hacer cuando yo sea grande si soy así? Era medio demoníaca. Pero. ¿Demoníaca? Para ser una niña de 6 o 7 años sí lo era. Pero no te voy a contar eso. ¿Por? Yo, yo creo, esta conexión, Lorena Rea, con tu público. Que no la sabe nadie, nadie. Este es tu programa. No, 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 no me interesa que la sepan, imagínate. Todos tenemos un secreto, pero también se puede, ahí hay cosas. Hay un secreto de infancia, entonces, ahí están bonitos, ahí guardaditos. Pero si era, 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 era muy precocita, ¿eh? Era medio tremendita, medio. Y ya después, cuando crecí, me volví todo lo contrario, como muy pudorosita y muy correctita y todo esto, ¿no? O sea, de hecho, el primer novio que tuve, que fue a los 19 años, yo era virgen, aunque la gente no lo crea, me terminó porque ya llevábamos un año, estábamos total y absolutamente enamorados y pues no habíamos hecho el amor. Y entonces él ya era más grande, él tenía 25 años. Entonces me dijo, no, pues es que tú eres como muy infantil y yo ya quiero otro tipo de relaciones y me terminó por eso. Y yo sufrí horriblemente. Oye, a lo mejor no recuerdas tú, pero yo sí me acuerdo, que ibas a estar en un colegio hispano-mexicano en la preparatoria. Es que sí me acuerdo, porque ya fue la prepa. Ya no acordarme dónde iba la prepa, pues es que ya tienes un poco mal de Alzheimer, ¿no? Yo creo. Sí. Pues fue la segunda y un año antes. ¡Qué horror! ¿Y te corrieron? Me corrieron. ¿Por? ¿Por qué me corrieron? Pues porque sí era medio un desastre un poco, casi a cada rato llegaba tarde y cerraban la puerta, entonces me tenía que saltar la barda de la escuela de atrás y el director me ayudaba a, ¿cómo se llama? A pasar, a entrar a la escuela. Y pues sí, ya estaban un poquito hartos de mí. ¿Qué? ¿Tuviste insinuaciones sexuales por parte del director de la escuela? Es que eso, ya lo he contado. Yo no me acuerdo. Sí, ya lo he contado. Pues eso fue cuando me corrieron. A lo mejor te lo contaste a él, pero... Te lo conté a ti. Bueno, pero yo no me acuerdo. Sí, pues sí, yo creo que fue mi primera, ¿cómo se llama? Insinuación. Era un señor ya muy grande, ni recuerdo su nombre. Era el director de la escuela y sí, ya que me habían corrido y todo eso, yo quería seguir en esa escuela porque la pasaba muy bien, me divertía muchísimo y estaban todos mis amiguitos ahí, entonces yo quería seguir ahí y de repente, yo voy y estoy y me dice, es que ¿por qué, señorita Herrera, usted no usa brasier? Y ahí me sacó completamente de... no entendí, o sea, ¿por qué me estaba él hablando de eso? ¿Estás de acuerdo? ¿Y la verdad cuál era? Sí, no usaba brasier. Sí, ¿pero qué le importa? Oye, que sea una costumbre, pero ¿por qué o qué? Pues no lo usaba, yo qué sé por qué, no entiendo por qué no lo usaba. Pero no lo usaba. ¿No tenía brasier? No, no usaba brasier. ¿Qué tiene? ¿A poco todas las niñas tienen que usar brasier? No, pues no. Ahí está, bueno. Aquí la pregunta es, ¿se traslucía? No sé, yo creo que sí, por eso él sabía que yo no usaba brasier, ¿no? ¿Y tus compañeros no...? Ay, no, nunca nadie me había dicho nada acerca de que yo no usaba brasier. A ver, Lorena, tú te das cuenta si te ven a los ojos o te ven a las movies. Ajá. ¿A dónde te veían tus compañeros? No, no, fíjate que de chica siempre fui, de alguna forma, aunque tú no lo creas y la gente no lo crea, sí fui medio inocentona. No, no, yo sí te creo. No, era maliciosa. Entonces, no, no, no me estaba tampoco fijando si me miraban ahí. Ya no me acuerdo si me miraban ahí o no me miraban. Realmente no me acuerdo. Y la pregunta es, ¿qué le respondiste al señor ese que te preguntó del Brasil? No, no, no recuerdo. La verdad no me cayó nada bien lo que me dijo, me sentí muy incómoda y ya le dije que si no me quería aceptar el año que seguía, que no importaba y ya me fui. Y ya no quise seguir en esa escuela. ¿Y te cambiaste de preparatoria? Exactamente. Oye... Ahí perdí el año porque nunca llegué, o sea, de cinco días de la semana llegaba a dos. Y los otros tres me tenía que ir a CEU a acostarme a que pasara el día para que mis papás no supieran que no había entrado a la escuela. ¡Wow! ¡Qué horror! ¿Quién era el duro en tu casa? ¿Tu papá o tu mamá o ninguno? Mi mamá, totalmente. Sí, mi papá siempre fue muy alcahuete. Sí, muy lindo, muy barco. ¿Tu papá qué se dedicaba? Fue almirante, él se retiró como almirante de la Marina y general también de la Armada. ¿Y sigue vivo tu papá? Sí, sigue vivo, pero ya está retirado desde hace tiempo, él vive en Houston. ¿Se separaron tu papá y tu mamá? Se separaron, sí, cuando yo estaba ahí en el Hispano Mexicano. ¿Es complicado el tener a papás separados, el vivir el divorcio de tus papás? Sí, fue realmente algo muy fuerte para mí, muy duro para mí, porque para mí mi papá y mi mamá eran la pareja ejemplar, para mí eran lo máximo. Entonces que de repente se divorciaran, sí fue un golpe muy fuerte para mí, sí. ¿Preguntaste por qué? Ah, bueno, sí, sí hubo ahí una tercera en discordia, verdad, un triángulo ahí. Bueno, no triángulo, mi papá se relacionó con otra mujer. Pero un hombre no busca a una mujer o tiene un amante porque esté al 100% en su casa, ¿no? No lo creo, ¿no? Si está buscando algo es porque hay un vacío que hace falta y lo va a llenar por allá. Y te digo, bueno, a final de cuentas ella resultó una gran mujer porque, pues bueno, ya llevan 30 años juntos. ¿Tu mamá reencontró el amor? Sí, también. Bueno, tu primer acercamiento con el mundo artístico es a través de la escuela de Silvia Derbez, ¿es correcto? Sí, yo empecé ahí estudiando actuación, exactamente. Cuando estaba yo en la escuela en el hispano mexicano, había como unos cursos de verano ahí, me metí a los cursos de verano y después ya me metí en un curso que no era de verano, sino ya era más largo. Ahí yo empecé, estaba en el salón con Israel Jaitovich, ¿verdad? Una finísima persona. Y la primera oportunidad que tuve para trabajar, él me invitó a una obra que él estaba produciendo, que se llamaba, ay, qué horrible, Boing Boing. Sí, iba Arturo Penich y iba produciendo Israel Jaitovich y iba actuando él también ahí. ¿Y tú qué personaje hacías ahí? El de la gringa. Había una gringa, una alemana y una francesa. Y yo hacía la gringa. Voy a hacer una pequeña pausa comercial, la presencia estelar de Lorena Ren, el minuto que cambió mi destino. Y ahora vamos a su incursión al mundo del cine. No sé cuántas películas bonitas, cuántas malas, cuántas feas. Se desnudó, no se desnudó de todo esto. Platicamos después de una pequeña pausa comercial. ¿Qué es natural? ¿Qué es natural de qué? De tu hija. No es necesario que los diga, creo que la gente puede verlos. Si te pusiste un relleno en el labio, pues creo que se van a dar cuenta. Sí te lo pusiste. ¿Digo que no es cierto? Sí te lo pusiste. Sí te lo pusiste. Lorena Ren, gracias por estar aquí en el minuto que cambió mi destino. Después de la obra, tu primer trabajo de Boing Boing con Israel Haytovich y Arturo Peniche y demás, ¿para dónde jalaste? Pues fíjate que yo eso al tiempo, yo como que no lo tomé como algo en serio. Para mí fue como, no fue en serio. Después ahora Israel me dice, pero cómo lo tomas en serio si fue algo bien hecho y que no sé cuánto. Yo bueno, así no lo tomé yo en mi vida. Yo dije, bueno, yo quiero ser actriz, pero ¿cómo le hago para entrar al medio? Después estuve, sí, yo quería entrar al medio, pero no sabía de qué forma y cómo hacerlo. Una vez estaba yo en un gimnasio que se llamaba Atlético Narvarte, aquí por la Narvarte. Y estaba un mago que se llamaba el mago, ay Dios, no te digo que el mal de Alzheimer es. El mago Ebon, ¿no? No, Cristian Cricián. Ah, ok, ok. El de los tigres, el gordito. Ese mero. Me dijo, oye, estás muy guapa, que no sé cuánto, ¿y tú qué haces? Yo le dije, no, pues yo estudio actuación en la escuela de Silvia Herbes y yo lo que quiero es ser actriz y no sé cuánto. Yo tengo un súper amigo que es un gran productor, se llama David Agra Sánchez, te voy a llevar con él. Y yo, bueno, ya estaba con un pie en la oficina del productor y sí, de inmediato me llevó con el productor. Justo él iba a empezar una película que se llamó Lo Blanco del Negro, que era acerca de la vida del negro Durazo, que en aquellos tiempos era toda una historia. Era un personaje totalmente. Tú lo recuerdas. Muy nefasto y... Horrendo, sí, de la política. Que fue el jefe de la policía, amigo de López Portillo, Arturo Durazo Moreno. Sí, la historia de él fue como del 85, ¿no? Por ahí, por ahí, sí. Y ya me lleva con este productor, él iba a empezar esa película y me ve y me dice, es que yo te tengo que meter en mi película. Ah, me dice, tengo un personaje que es una colombiana, que pasa droga, no sé qué y que no sé cuánto, y yo va. Y entonces hice ese primer personaje, que la verdad fue una actuación mínima, mínima. Pero antes había un condominio que era el condominio de productores que estaba aquí en División del Norte. Y Churbusco. Y Churbusco, ahí estaban todos los productores del cine, todos. O sea, en un piso había 10 oficinas y ahí había 10 productores, en el otro piso hacía así, todo era de puros productores. Y hice esa primera actuación y entonces yo me fui a pasear por los pasillos de ahí y me vio otro y me dijo, no, yo te quiero para mi película. Y para no hacerte el cuento largo, o sea, yo empecé muy bien porque terminé esa película y yo ya tenía otra y luego hacía hasta tres películas al mismo tiempo y ya se ponían de acuerdo entre los productores para yo poder ir a los llamados de las tres películas. Y el primer año o el segundo año, ya no recuerdo bien, yo saqué un premio a la actriz que más había trabajado porque me aventé 30 películas en un año. Sí, sí, entonces empecé con mucho trabajo en el cine, ¿no? Y ahí sí hice todo tipo de personajes. ¿Y tu manager no era Blanquistela Limón? Exactamente. Yo terminé esa película ahí con David Agra Sánchez y él me dijo, yo creo que debes de tener un manager para que no te estés tú manejando sola. Él, la verdad, una persona divina, súper respetuosa, David Agra Sánchez, que siempre lo voy a recordar. Nos hicimos grandes amigos, me presentó a Blanquistela Limón y Blanquistela Limón empezó a manejar mi carrera al inicio. Y entonces no me faltó trabajo en el cine para nada. Los primeros tres años trabajé como loca. Oye, a ver, porque déjame revisar, porque la lista de películas de Lorena Herrera... Te la sintetizo, hice como 72 películas. De todas estas, ¿con cuál te quedabas? Porque mira, tengo desde Emanuelo, cocaína... Ay, esa de Emanuelo no, esa de Emanuelo la hizo otra actriz que me parecía yo a ella, Angélica Chahín, que fue como 15 años antes que yo. ¿Los Mayates Atacan? Es así, un título muy fino. Durazo, la verdadera historia. Esa es la que te digo. Un paso al más acá. Exacto. Para que no se apure. Dure, no se apure. Mira, qué títulos tan bellos. Pasándola bien. Con esa fia canes, con la de para que dure, no se apure. El Mil Hijos. El Mil Hijos. Las Calenturas de Juan Camaney. Es muy fino también el título. Las amo. Yo veo esas películas ahora y me río y me divierto mucho. El Pájaro Consuelas. Esa es una de las mejores. El Pájaro Consuelas. Así se llama, lo estoy leyendo. Así se llama. Era con este. Ay, que lo amo. Con todo mi ser. ¿Cómo era más o menos? Qué horror, mi memoria. ¿Con Dorito? Que tiene hijo, un hijo que conduce en Telejit y todo esto. Se murió hace dos años. Ah, no, el caballo roja. El caballo. Era un tipazo, la verdad, divino, respetuoso, maravilloso. La Isla de los Alacranes. Hacer el amor con otro, perseguida. La pareja perfecta, hembra, macho, burbujas de amor. Oye, pues, ¿cómo has trabajado, eh? Sí, la gente cree que uno está en su casa rascándose el estómago. No, llevo más de 70 y tantas películas y he hecho como 15 novelas y he sacado mucha música que está en mis plataformas digitales. Saqué un libro de tips de belleza, como siete calendarios. Entonces, a lo largo de estos 30 años siempre me he mantenido haciendo miles de cosas, la verdad. Y eso, independientemente del montón de programas unitarios que he hecho con Jorge Ortiz de Pinedo, hice todos los programas que él ha tenido. Estás mantenido vigente. Pues, según yo, considero que sí, ¿no? Este, porque luego veo muchas que empezaron conmigo hace 30 años y digo, ¿dónde están? Ya no están, muchas. Otras sí, ¿no? Otras siguen y les va muy bien, pero muchísimas otras desaparecieron, ¿no? Oye, Lorena, tú cuando caminas por el condominio de productores y te llamaban de una oficina y de otra y demás, pues no, vean, tu talento. O sea, vamos siendo claros, ¿no? Inicialmente, ¿no? Vean que estabas muy buena. Sí. Y por eso te llamaban, ¿no? Pues sí. ¿Qué es natural? ¿Qué es natural de qué? De tu hija. Y tú me conoces de hace como 27 años. O sea, te puedo decir, mis piernas así son desde siempre, claro. Llevo 30 años en el gimnasio y claro que vas modificando el cuerpo. Mis pompas siempre he tenido más o menos algo de volumen. Obviamente tengo unas pompas más trabajadas después de 30 años. Siempre he tenido un busto grande, ¿no? ¿No hay nada operado? No, hombre, yo no tengo pómulos. Tengo los mismos pómulos de antes. Claro que mi cara va cambiando porque no puedes tener la misma cara de cuando tenías 25 años. Es obvio que estás más rellenita. Tienes más grasa en tu cara. Conforme van pasando los años, vas perdiendo grasa. Y como vas perdiendo grasa, también tu piel se va volviendo más flácida. Y en la cara te vas afilando, ¿no? También. Puede haber detallitos que podrán ver y no es necesario que los diga. Creo que la gente puede verlos. Si te pusiste un relleno en el labio, pues creo que se van a dar cuenta. Entonces, ¿qué? Digo que no es cierto. Sí, te lo pusiste. Sí. Ah, sí. Sí, sí. Que digo que no, pero nunca he tenido los labios delgados. Tampoco, ¿no? Entonces, fue un detallito por ahí que te hiciste. Que lo pagué muy caro, por cierto. Otra vez, ¿por qué lo pagaste muy caro? Pero espérame, te voy a decir una cosa. Está muy bien, porque tú vives de esto. Yo no estoy en contra, y siempre lo he dicho, yo no estoy en contra de las cirugías plásticas ni nada de eso, pero tampoco estoy a favor. Y no estoy... Estás en medio. Que sea tu última opción. Que tu primera opción sea ir al gimnasio, cuidar tu alimentación y llevar una vida sana. Obviamente que va a haber cosas. O sea, si estás en el medio y tienes una nariz de tucán, bueno, pues obviamente, pues arréglatela para que tengas más oportunidades de trabajo. Esa no se va a arreglar yendo al gimnasio. O sea, hay cosas que sí tienes que arreglarte, y lo entiendo. Pero en lo que no estoy de acuerdo es en estas nuevas generaciones que definitivamente ya se van haciendo todo. O sea, se ponen pómulos, se ponen mentón, quijadas, se operan la nariz 80 veces, relleno del labio de arriba, de abajo, relleno por aquí, por allá. Y luego no saben ni lo que se están poniendo. ¿Me entiendes? Que hasta la vida... Que hasta la vida puedes perder. Y con lo que sí no estoy, yo no estoy de acuerdo, en que la gente que está en el medio artístico estemos diciendo que si me hice esto, me hice el otro, y es que sí, para tener un cuerpazo, vete a operar, y el cirujano tal es el mejor. Y todo lo que ven es operado. O sea, no está padre, el mensaje que estás transmitiendo no está bien, porque la gente que estamos en el medio somos líderes de opinión, y hay mucha gente que sigue lo que tú dices, ¿no? Entonces, yo prefiero mejor un mensaje positivo. Para tener un buen cuerpo, cuídate, voy al gimnasio todos los días, porque yo voy de lunes a domingo y llevo una buena alimentación. Y si lo haces, seguramente te va a ir bien. Pero no voy a ir diciendo que para tener un cuerpazo, pues, todo lo que ves es operado. O sea, ¿qué mensaje positivo estás dando? A lo mejor esa chica que copió lo que tú le estás diciendo, se quedó muerta en la plancha, ¿no? O sea, una operación y una cirugía plástica te está sometiendo a una anestesia general, donde pones en riesgo tu vida. Así es. Como puedes quedar muy bien y muy linda, como puedes quedar muy fea, o como te puedes morir, ¿no? Oye, hace rato dijiste, la pagué muy cara. ¿Por qué lo pagaste muy caro? Sí, es la primera vez que lo digo, porque sí, lo pagué muy caro, porque en aquellos tiempos que yo lo hice, que fue hace unos como 16 años aproximadamente, no había todas esas sustancias que ponen ahora, que son rellenos de ácido hialurónico, que el ácido hialurónico es una sustancia que tú produces en tu cuerpo. Tu cuerpo genera. Tu cuerpo genera, exactamente. Entonces, si te la ponen en tu cuerpo, no te va a provocar por lo general, ¿no? Puede haber una entre mil que sí. No te va a provocar reacciones o a la larga no te va a traer malas consecuencias. En los tiempos que yo hice aquello, que me puse apenas una cosita de nada en el labio de abajo, me puse disque colágeno. Un cirujano plástico que me dijo que era colágeno. Me lo puso, fue muy poco, nunca he tenido los labios delgados, pero eran los tiempos de Kim Basinger, que tenía unos labios divinos y yo quería tener esos labios. Entonces, fui y me lo puse. ¿Qué te gusta? Diez años, todo fue perfecto. Todo fue perfecto. Como después de 12 años aproximadamente, se me empezaron a hacer unas como cositas aquí. Y pues ha sido muy difícil quitarlas, ¿me entiendes? Y fue algo mínimo. ¿Y has tratado? Sí, sí, claro. Y ha sido muy difícil quitarla. ¿Y qué te dicen? No es una sustancia, no es un ácido hialurónico, es un biopolímero que tu cuerpo lo rechaza y que aunque te lo quiten, se sigue expandiendo. Entonces, dices, guau, yo me puse, no sé, ¿qué te gusta? Ni medio centímetro, una rayita de las agujas de insulina en cada lado, o sea, nada. Y dices, no me lo pueden quitar todavía. Oiga, ¿tú te imaginas lo que puede ser ese tipo de rellenos en muchas de mujeres que se han rellenado las pompas y que se han puesto, por decirte, medio litro? Alejana Guzmán. No sé qué se pondría ella. Ella, eso. Pero, o sea, y las consecuencias son para toda la vida y lo peor del caso es que no las ves al poco tiempo. Que muchas veces, hasta las veces de 20 años después, depende de cada persona, de cada organismo. Entonces, yo por eso digo, no, eso de rellenitos no lo hagan porque no sabes, ¿no? ¿Cómo le vas a pagar? Fíjate que yo lo había escuchado de eso, que se va mezclando con la piel, con el tejido, con las arterias, con las venas. Entonces, ¿cómo lo sacas? ¿Cómo lo quitas? ¿Cómo lo quitas si está pequeños hilos de plástico? Sí, caray. Combinado con las arterias. Y se va moviendo. Claro. O sea, va migrando hacia otro lado. Entonces, dices, en las pompas, ahí está. Y entonces, ¿qué? Va migrando luego hacia los muslos, hacia las rodillas. Y te puede dejar hasta paralítica. Entonces, no es cualquier cosa. Y el estado de ánimo cuenta mucho. Cuando te bajan, cuando te deprimes, te bajan las defensas y ataca. Es, digo, porque Alejandro Guzmán me lo platicó. Ah, no sabía eso, fíjate. Ok. Sí, sí. O sea, todo depende. De lo que platicábamos antes de arrancar el programa, hablábamos que los problemas del siglo XXI son los problemas emocionales. Exacto. Entonces, es la ansiedad, la soledad, la frustración, la... Todo eso, desafortunadamente. Sí, sí, sí. Por eso, de verdad, que... Si pudieras regresar el tiempo, esos 12 años, Lorena, ¿no te hubieras puesto eso en los labios? Pero para nada. O sea, nunca jamás en la vida, porque además ni lo necesitaba. O sea, es lo que te da más coraje, ¿no? Que ni lo necesitabas. Y estás pagando las consecuencias de tu inconsciencia, de no haber visto qué es lo que te pusieron, ni nada, la verdad. Como se pueden dar cuenta, yo no me he rellenado nada. Ahora hacemos... Se nota, ¿verdad? Hacemos una muy pequeña pausa comercial. ¿Ustedes saben? El primer novio de Lorena Herrera ahí en el medio, ¿quién fue? Jaime Moreno. Con esto, bueno. Y veo que hace un gesto, y yo ya lo vi como raro todo, y se me queda viendo con cara de éxtasis y me dice, perdón, que no te pueda dar la mano. O sea, mientras yo le estaba diciendo, tú te ríes, igual que yo ahora. Pero en su momento fue un shock para mí. Se estaba masturbando. Lorena, ¿a los 16 años fuiste Miss Bikini Internacional? Yo creo que tenía un poquito más. Yo creo que unos... Sí, no, sí, puede ser. 16, 18, por ahí. Sí. Fue en Puerto Rico, un concurso de belleza. ¿Y viajaste sola? Sí. A la luz del tiempo, qué miedo, ¿no? Y sí, a la luz del tiempo, como dices tú, sí, siempre fui, todo lo hice yo sola, iba por mi cuenta, no llevaba un hermano, mamá, ni nada de eso. Fui extremadamente, soy extremadamente independiente, pero ahorita lo veo y digo, yo creo que estaba muy chica, ¿no? Para andar quizás sola en ese tipo de experiencias, ¿no? Pero yo en ese momento, pues, no, no lo vi así. Yo me sentía como bien y muy que sabía manejar las cosas, ¿no? El primer comentario desagradable que te hacen en tu vida era en primer preparatorio de, señor Terrea, ¿por qué usted no trae brasier? De un señor que me parece absolutamente inadecuado. Muy inadecuado. Un señor como de 60 años. Uy, y después ya trabajando en este maravilloso negocio de la actuación, ¿te acosó alguien? ¿Te insinuó a alguien algo feo? Sí, sí. No, sí hubo una experiencia ahí fea, sí. Ya le he contado. ¿A mí no? Ay, calla. Claro. Ah, bueno, se la contaste a tu abuelita, pero a mí no. ¿O a quién se la contaste? Ay, Gustavo. Yo creo que nada más fueron esas. Esa de la secundaria fue bastante incómodo. En la prepa fue muy incómodo realmente. Fuera de lugar no venía el caso. Y esa otra igual ahí que me molestó de sobremanera. Este, en el condominio ese de productores, sí, fue muy horrible. Sí, feo. ¿Cómo fue? Incómodo, incómodo, nefasto. O sea, sí, con un productor me fui a entrevistar para una película que le iba a hacer. Y pues yo vestía, siempre he vestido como muy llamativo. Sexy. Sí, y pues si estaba ahí de 19 años, yo qué sé, pues todavía más, ¿me entiendes? Siempre vestí muy sexy, muy... con poquita ropa. Y estaba el productor ahí enfrente y yo de este lado y me estaba cuestionando de... Ahora me río, ¿eh? Pero en su momento salí casi llorando del coraje, pero ahora me da risa. Y entonces él estaba ahí cuestionándome de la película y qué íbamos a hacer y que me quería contratar. Y yo muy correcta, siempre he sido muy correcta y me manejo con un cierto, ¿cómo se llama? Código de ética. Claro, por supuesto. Y estaba contestándole sus preguntas y de repente él no tenía las manos arriba en el escritorio, las tenía abajo. Y de repente se quedó callado y no sé qué me había preguntado y vi que se quedó callado. Y le digo no sé qué y veo que hace un gesto y yo ya lo vi como raro todo. Y entonces le digo, bueno, señor se apellida Barrera, ya me voy y se me queda viendo con cara de éxtasis y me dice, perdón que no te pueda dar la mano. Yo dije, no puedo creer esto. O sea, mientras yo le estaba diciendo, tú te ríes, igual que yo ahora, pero en su momento fue un shock para mí. Se estaba masturbando. Sí, mientras estaba haciéndome las preguntas y yo contestándoselas. Y cuando me dijo, y tenía las manos aquí, fue cuando yo, porque yo no había entendido, de repente yo vi una cara que se echó como para atrás, pero yo no estaba entendiendo qué le estaba pasando, la verdad. O sea, oye, no tenía experiencia yo en eso y de repente cuando me dice, no le puedo dar la mano, ay no, lo odié tanto, me paré y me salí de ahí. Nunca, jamás en mi vida quise trabajar con ese señor. Nunca, porque me volvió a llamar para los proyectos. ¿Y qué preguntas te hacía? No, no, eran normales sus preguntas. ¿Qué tal actuó usted? Sí, eran preguntas de que yo esperaba como actriz y que si estaba yo dispuesta a pintarme el pelo de otro color y cosas así, que si saldría yo en ropa interior. No sé, eran preguntas normales. Ay, no, no, fue muy incómodo, la verdad. Y fue de mis primeras experiencias y yo dije, ¿cómo? ¿Así va a ser esto? Esto está horrendo, ¿no? Y así es, en medio. Y no, no fue. ¿Así es, en medio? No, no, honestamente no. La cuento porque fue la única experiencia, ¿no? No hubieron más experiencias, honestamente. Oye, ¿y...? Porque también todo el mundo dice que si el medio es así, que todo se te... ¿Cómo se llama? Te quieren llevar a la cama o que si a cambio te dan un personaje de... Bueno, al menos mi experiencia, no. Quizás para muchas sí, para muchas no. Hay que contar la verdad, ¿no? Para que tampoco los papás les dé miedo que sus hijos entren al medio artístico porque... No, mi experiencia ya después. Pues esa fue la... ¿Tú recomendarías el medio artístico mexicano? Sí, por supuesto. ¿Tu mamá que llevas 30 años en este negocio? Sí, pero siempre que la mamá vaya con la hija, si las hijas están chicas y todo eso, honestamente, pues que vayan ahí cuidando a su hijo, a su hija, ¿por qué no, no? Pero no, no considero que esté así como se cree, ¿no? Tan sucio. Bueno, al menos esa no ha sido mi experiencia. Oye, ¿y el primer señor con el que te vas a vivir, Jaime Moreno, ¿es correcto eso? Exactamente. ¿Sí hay un poco de diferencia de edad, que sea 20 años? Él es de la edad de mi mamá. ¿20? Ya no me acuerdo cuántos, pero sí o más, sí. Pero lo que pasa es que cuando yo lo conocí estaba divino, espectacular, glorioso y todo, y a mí me fascinó y me encantó y me enamoré perdidamente de él. Y él a mí me dijo que tenía una edad y un día yo ahí escudriñando su closet y sus cosas, encuentro un acta de nacimiento y yo digo, ¿cómo? No, no tiene esa edad que me dijo, es de la edad de mi mamá, pero yo ya estaba más enamorada que nada, ¿no? Pero sí, sí era mucho más grande que yo. Muchísimo. Ahí en ese gimnasio, en el gimnasio atlético Narvarte, él vivía a la vuelta. Yo iba al gimnasio y ahí me lo encontré. ¿Y no te invitó al medio artístico? ¿Por qué? No, yo ya había empezado. Yo ya estaba, ya tenía yo a Blanca Estela. O sea, iba empezando cuando lo conocía a él, iba empezando realmente en el medio. ¿Y te enamoraste de él? Sí, perdidamente. ¿Y después de enamorarte de él te vas a vivir con él? Sí, porque él quería casarse y quería tener hijos y bla, bla, bla. Y yo a cada rato le inventaba a mi mamá que me iba a dormir con una amiga. Y entonces, a ver, me dijo un día, a ver, a cada rato me estás... Ya tienes un mes y venía a la casa. No, era casi todos los fines de semana, me voy a quedar con mi amiga fulanita. Y después me dijo, mira, yo no soy tonta. O sea, cada rato te vas a quedar con tu amiga Claudia, no es cierto. O sea, te estás quedando con Jaime. Que ni existe. Ni existe, Claudia, exacto. Este, te quieres casar, me dice, estás muy joven, estás en el medio, estás empezando, tienes muchos sueños y todo eso. Jaime es más grande que tú. O sea, habló muy correctamente conmigo. ¿Qué edad tienes tú? Jaime es mucho más grande que tú. Yo tenía como 19, 20, no, como 20, como 20, más, como 20, 21. Ajá. Como 21. Pero, a ver, si lo que quieres es vivir más la vida con él, váyanse a vivir juntos. Y yo, a luego es tarde. Entonces, dije yo, gracias mamá. Y qué bueno que me dijo eso y me cansejó de esa forma porque yo estaba tan enamorada que, pues, que si no hubiera habido esa oportunidad, pues, a lo mejor sí me hubiera casado, ¿no? Pero el señor se quitaba un friego de años. Pues, sí, para conquistar a la chavita chiquita, pues, tenía que quitarse sus años. Si no, me iba a espantar yo y me iba a echar a correr. Y lo logró. Sí, sí, sí. Ahí me quedé como dos años. Y quería el tener hijos. Sí. Y Lorena Herrera, creo que nunca quería tener hijos con estos regresos. Es el minuto que cambió mi destino. ¿Pensaste que te quedabas ahí? No, porque teníamos una relación demasiado inestable, ¿no? Entonces, yo a la vez lo amaba como tremendamente, como nunca nadie, pero no quería tener eso en mi vida más tiempo. O sea, siempre estaba queriendo terminar con esa relación porque era muy desgastante emocionalmente. Obvio no tuviste hijos con Jaime Moreno. Obvio. No, no los tuve. ¿Y con nadie has tenido hijos? No. ¿Fue una decisión tuya o no? Al inicio lo que me pasó con él, por ejemplo, con Jaime, él quería tener hijos. Y yo, pues, sí, yo decía, espérate, yo sí estoy muy joven, sí quiero tener hijos, pero todavía no. O sea, eso sí como que lo tenía muy consciente. Y él me decía, ay, es que un hijo tuyo y un hijo y un hijo. Y yo, sí, pero después, ¿no? Yo sí no quería tener hijos porque me sentía muy joven y quería hacer muchas cosas en el medio artístico. Ya después que estaba más grande, con el muñeco, a la vez decía yo, sí quiero, pero no estoy tan segura de que venga ese deseo de mí misma o de la misma sociedad o de que mi mamá me dice, nena, ya tengo un hijo, mira, son hermosos los hijos, bla, bla, bla. Ya, este, ¿qué tanto es el deseo mío, no? O de que más bien es el rollo que te mete la sociedad de que como mujer tienes que tener hijos. Este, y luego la relación con el muñeco fue tan inestable que, pues, nunca se dio ahí la cosa, ¿no? Y, este, ¿cuánto duraste con ese muchacho? Con él duré ocho años. Wow. Un ratito. ¿Pensaste que te quedabas ahí? No, no, no. Realmente no. No, porque teníamos una relación demasiado inestable, ¿no? Entonces, yo a la vez lo amaba como tremendamente, como nunca nadie, pero no quería tener eso en mi vida más tiempo. O sea, siempre estaba queriendo terminar con esa relación porque era muy desgastante emocionalmente, porque estábamos maravillosamente un mes y luego nos peleábamos por una estupidez porque voló la mosca y nos aventábamos otro mes de orgullo y de no hablarnos. Entonces, todo ese mes yo sufría mucho y todo. Entonces, era una relación muy inmadura. ¿Celos? Él era muy celoso. Muy celoso y muy inseguro. Entonces, siempre teníamos problemas por eso. ¿Le dabas motivo o por qué? No. No, yo soy una mujer que no doy motivos. Soy una... Cuando tengo una pareja, una relación, soy para esa persona y no ando con que te ando con este, con el otro y con aquel. Pero yo no me limito de ser quien yo soy. O sea, yo no soy que estoy con una pareja y cuando no tengo pareja te saludo de una forma, pero cuando está mi galán entonces te saludo de otra. No, yo soy tal cual siempre, esté mi pareja o no esté. Quizás a eso a él no le gustaba. Yo tenía muchos amigos, tenía puros amigos hombres. Siempre fui así. Siempre tuve amigos hombres. Y a él no le parecía que ella tuviera amigos hombres. ¿Me entiendes? Entonces, pues sí, sí fue una relación. Te digo... ¿Y en el medio artístico hay amigas? ¿Amigas? Ah, sí, en el concepto que yo tengo de amistad, no. Yo no tengo. Vaya. ¿Cuál es el concepto de amistad? Hay amistades, por supuesto, y que hay grandes amistades de mujeres en el medio y de hombres en el medio. Yo no, no cuento con ellas. ¿Cuál es tu concepto? Mi concepto de amistad, pues es una amistad, es una persona con la que te conoces bien a fondo, que está en las buenas, que está en las malas contigo, conoce tus fallas, tu sombra con la cual te abres, que le tienes confianza, que la respetas, una persona con la que viajas, ¿no? Que conoce tu casa, etcétera. Tengo personas a las que yo quiero mucho, que admiro, que sé que me quieren, pero como una amistad, no. No las encontré en 30 años. ¿No? No. Pero las tengo fuera del medio. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Tengo mis amigas de hace muchos años y amigos de hace muchísimos años, pero todos son fuera del medio. ¿Sabes por qué también es difícil que se dé una amistad en el medio? Porque tenemos luego tanto trabajo, viajamos aquí, que a veces hasta te da pena llamarle y decirle, ¿qué onda? ¿Cuándo vamos a cenar? O sea, yo no soy de esas amistades de chatear o de mensajito de texto. O sea, yo ni de hablar por teléfono. O sea, yo soy de amistades de vernos, de platicar, de ir a tomar el café, de cenar, de tomar la copa, de ver la mirada tuya, de sentirte, de tocarte. A la vez causanza. Sí, la verdad. O sea, mensajitos. Y luego, o sea, no, no soy así. Entonces, no, no tengo ninguna amistad. Y te digo, también es difícil por eso, andan de viaje, andan con la gira y todo eso. ¿A qué hora nos vemos? Siento que si le llamo, le incómodo con mi llamada porque anda a full. ¿No? Pero volvamos a lo de los hijos. Empezó a pasar el tiempo, con el muñeco de la relación estaba muy inestable. Y tienes, ¿qué, 17 años con tu marido, con Roberto Azaz? No, voy a cumplir 15. Este año cumplimos 15 de estar juntos. Ok, 15. De casados, 13. El reloj biológico estaba perfecto hace 15 años, ¿no? ¿Y qué crees? Que sigue estando perfecto. ¿Te puedes embarazar? Sí, yo me acabo de hacer estudios de perfil hormonal de la mujer y mi ginecóloga me dice, esto es increíble, ¿qué haces? No sé qué haces. Síguelo haciendo porque tienes un perfil hormonal de mujer de 35. Yo puedo quedar embarazada ahorita, no tengo hijos porque no quiero. ¿Por qué no quieres? Mira, yo creo que principalmente lo que más me ha llevado a no querer tener hijos es desde hace, ¿qué? Como 23, 24 años, la Ciudad de México cambió terriblemente. Yo sufrí muchos asaltos en esta ciudad hace bastante tiempo. Yo sufrí muchos asaltos continuos, la inseguridad y luego últimamente ha cambiado todo tanto a raíz de todas las redes sociales, del internet. Tanta pornografía, violencia, inseguridad. Luego la República Mexicana, antes era en la Ciudad de México lo que era inseguro, ¿no? Pero ya después toda la República Mexicana, la provincia ya no hay a dónde irte a esconder porque todo hay inseguridad, violencia, pornografía. Entonces dices, ¿y si son tiempos verdaderamente cuando eres una persona consciente de tener hijos, de traer a hijos a este mundo? Has hablado ya en dos, tres ocasiones durante este programa de que eres una mujer muy sana. ¿Qué tan sana? Después de la pausa se lo pregunto. Tú eres la esposa y la amante es la que a la que percibimos, la que ves, estás siendo la amante, la que está metida en tu matrimonio como la buena de la historia. Claro, pero pues así se casó él conmigo. O sea, no, pero yo soy la esposa, exactamente, ¿no? ¿Qué está pasando ahí con ese triángulo hombroso? ¿Qué tan sana eres, Lorena? Sí, soy muy sana, ¿eh? Soy una persona que cuido mucho mi alimentación y cada vez la cuido más. Ya la cuidaba desde antes, pero últimamente me he vuelto todavía más selectiva y más cuidadosa. Sí, sí, sí. Trato de cuidar que todo lo que es como pollo una vez a la semana, que sea pollo orgánico y todo lo demás, que sean pescados de mar, no pescados de criadero. Cuido que las verduras, las frutas, que sean orgánicas igualmente. Lo más que puedo, comprar, porque no todo se puede, que sea orgánico. La leche, que no sea leche de vaca, leches vegetales orgánicas. Cuido mucho eso. ¿No engañarán? Porque ya encuentran huevo orgánico en todos lados. Sale más caro el huevo orgánico. Sí, es más caro, honestamente. O sea, por supuesto, lo sé, pero bueno, si tienes los medios y es tu cuerpo y es tu salud, para mí, por supuesto que lo pagas, ¿no? O sea... ¿Drogas? No, no, nunca. ¿Nunca? No tomo drogas. ¿Nunca subo marihuana? Bueno, la probé en la secundaria, pero gracias a Dios como que no me gustó ni me cayó bien. ¿No fue de tu agrado? No, no fue, cero de mi agrado. ¿Qué te han dejado las telenovelas? Ha sido una gran experiencia. Yo hacía cine, me gustaba mucho el cine, pero cuando fue mi primera experiencia en la televisión y me pusieron el apuntador y había cinco cámaras y aquellas escenas que te llevaban en el cine tres horas, ahí se hacían en cuestión de cinco minutos. Dije, wow, me encanta la velocidad, la agilidad, la facilidad que tiene esto, ¿no? Y me encantó la televisión. A mí me gusta mucho hacer tele, honestamente. De todos los proyectos que te ha tocado hacer, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es tu consejo? Vamos a ver, ¿cuáles son? Lola era, sí, una vez, yo creo que es la novela que más he disfrutado. El personaje fue, me encantó, era una villana, pero en comedia que yo me divertí inmensamente. Estaba ya cansadísima porque fue una novela muy larga, fue de un poquitito más de un año y entonces aguanté gracias al personaje porque me reía y me divertía mucho con el personaje. Porque el productor Pedro Damián y sus hermanos, que son los que dirigen, me daban mucha libertad de hacer lo que yo quisiera. Entonces, fue un personaje muy, muy divertido. Y llegas a Imagen Televisión con otra villana, también en tono de comedia, en Un Poquito Tuyo. ¿Cómo te ha sentado esta historia? Increíble, la verdad que estoy fascinada con esa historia de Un Poquito Tuyo, que los invito a que la vean por aquí, por Imagen Televisión. Bueno, esto es lo que me gusta de este proyecto de Un Poquito Tuyo, que es una historia fresca para toda la familia, pero muy divertida. O sea, no porque sea fresca y para toda la familia es aburrida. Tiene un mensaje todos los días positivo. Cada personaje, cada familia transmite un mensaje positivo, pero es una historia bastante divertida. Bueno, y estarás de acuerdo que, o sea, esto puede parecer broma lo que voy a decir, pero es la realidad. Tú eres la esposa y la amante es la que, a la que percibimos, la que ves, estás siendo la amante, la que está metida en tu matrimonio, como la buena de la historia. Claro, pero pues así se casó él conmigo. O sea, ¿no? Pero yo soy la esposa, exactamente, ¿no? ¿Qué está pasando ahí con ese triángulo amoroso? Lo gozas cuando lo grabas. Muchísimo, muchísimo. Me encanta este personaje Catalina, está muy divertido. A mí me hubiera gustado hacerlo un poquitito más en comedia, pero los productores y los directores me lo marcaron así, como en una comedia muy sutil. Este, y me ha gustado, he visto las críticas que le han hecho a la novela, por lo general son muy buenas, a la gente le está gustando, y pues esperemos que nos vaya excelente, ¿no? Lorena Herrera, voy a hacer una pausa comercial y regreso con dos temas, me parece, columnas vertebrales en tu carrera y en tu vida. El canto, ¿canta o nomás encanta? Y luego esa comunión que tienes con la comunidad LGBTTTTTTTTTI, o sea, con los chavos gays, ¿de dónde viene? ¿por qué viene? Regresó, es el minuto que cambió mi destino, ella es Lorena Herrera. Y insistió, horrible, después nos enteramos que era alguien muy fuerte en el pueblo, y pues ya, yo ya no pude dormir tranquila, fue un poquito incómodo, pero yo ya lo había pensado desde antes, yo había dicho, yo no quiero ir a esa fecha. Estamos en la recta final de esta conversación deliciosa con Lorena Herrera en el minuto que cambió mi destino. Lorena, una de tus actividades profesionales es el canto, has grabado discos, has hecho presentaciones, vas a Palenques, a Teatros del Pueblo, ¿cantas? Claro que canto, si no, ¿qué crees? ¿Que salgo al show, que me pagan y que me quedo callada frente al micrófono? ¿Tengo que cantar? Obvio, o sea, llevo cantando 27 años. ¿Y qué tal cantas? Te voy a invitar mejor un día a un show, y me encanta, sí te voy a invitar, de verdad, porque mueles tanto, que por favor, Guillermo, lo invitamos al siguiente show, pero que cante yo con mariachi perfectamente para que puedas apreciar la voz. ¿Tú por qué consideras que la gente iría a ver a Lorena Herrera cantar? No la he escuchado en algún lugar. ¿Será porque está muy guapa? ¿Será por la curiosidad y el morbo de ver qué es lo que hace Lorena Herrera? Mira, yo empecé a cantar en el medio hace 27 o 26 años por ahí, yo no quería cantar, yo me considero actriz y hasta ahí se acabó, ¿no? Pero Blanquistela Limón me dijo, no, es que te quieren los empresarios de Palenque, si quieres que vayas a cantar, pagan tanto, y yo, wow, pues lo que pagan me lo gano en un mes de trabajo de una película. Es donde más ganas, ¿no? Sí, entonces dije, ah, pues vamos, este, y la gente me iba a ver muchísimo en los palenques, me querían ver, si me están viendo en las películas que salgo, en diferentes películas, me quieren ver en vivo. Y yo creo que era mejor ir a un palenque o a un lugar a cantar que ir a que te pares a dar autógrafos, ¿no? Oye, Lorena, cuando se llega a los palenques, que es un lugar que me puede encantar, el ambiente del palenque, nomás las pelas de gallo no me gustan, terminando las pelas de gallo me encanta el palenque, por la cercanía con el artista, el ambiente y demás. Y de repente va Lorena Herrera y no falta el señor con lana que ganó o el narco y demás. ¿Cuántas propuestas indecorosas están llegando en los palenques? Sí, una que otra allá en los palenques cuando me tocaron hace bastantes años y todo eso, sí, sí hubieron situaciones complicadas y difíciles de salir huyendo del hotel, porque el que te vio en el palenque era el dueño casi casi del pueblo y quería invitarte a cenar, pero ya sabías que era mafioso. Entonces, a la manager, ¿sabes qué? Agarra tus cosas y vámonos en este instante de aquí y nos regresamos por carretera a México. Entonces, sí hubieron varias situaciones así complicadas de saber que era el narcotraficante o cosas así, sí, qué miedo, ¿no? Y son situaciones como difíciles. ¿Nunca aceptaste? El año pasado tuve una situación complicada por ahí en Michoacán y yo no quería ir a esa presentación precisamente porque era en el estado de Michoacán, un estado bastante difícil, lleno de narcotraficantes y todo. Sí, sí, me pasó. Yo al final del show pasó gente a tomarse fotos conmigo al camerino y estaba ahí un tipo que él quería la foto, pero iba con su familia, fue lo más extraño, que quería la foto con su familia, pero estaba aferrado desde el inicio, le ofreció a mi manager que cuánto por irse conmigo. Mi manager le dijo, a ver, ella no hace eso. Todo el show estuvo insistiéndole. Ya que vio que no, le dijo, entonces, ¿cuánto por la foto con toda mi familia? Y le dijo, a ver, ella cobra tanto por cada foto. Pague cada foto y tómesela. No, es que quiero la foto con ella y toda mi familia a irnos a cenar. No, ella no hace eso. Insistió, horrible. Después nos enteramos que era alguien muy fuerte en el pueblo y, pues, ya yo ya no pude dormir tranquila. Me tuve que pasar a dormir al cuarto con mis bailarines. Entonces, fue un poquito incómodo, pero yo ya lo había pensado desde antes. Yo había dicho, yo no quiero ir a esa fecha porque es en este estado que es bastante complicado. Yo hay estados a los que mejor no voy. De plan. Lorena Rea, de repente aparecen muchas Lorena Herrera, algunas más altas que tú, otras más bustonas que tú, otras más pomponas que tú. Y está hablando de las personas de la comunidad gay, que creo que es uno de los íconos y eres una de las figuras más imitables que hay en este negocio. ¿Qué se siente? Ay, muy padre. La verdad que siempre he estado muy agradecida con todas esas chicas trans y no trans que me imitan. Pero desde hace muchos años, desde que yo saqué mi primer disco en el 96, ya tiene 23 años, que saqué mi primer disco que fue Soy, me empezaron a imitar desde entonces. Y para mí fue así como que, wow, qué lindo dentro de tantas cantantes y artistas que hay en el medio que vean mi imagen y que me imiten a mí. Entonces, siempre he estado muy agradecida con la comunidad gay y con esas chicas que me imitan. La verdad, se siente muy lindo y que hayan pasado ya 23 años y que lo sigan haciendo. Lorena, muchísimas gracias por permitirme platicar contigo, conocerte un poco más y por compartir con tu público esos minutos que definitivamente han cambiado tu destino. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti, Gustavo. Un beso grande y espero que la han pasado bien. No saben lo difícil, eh. Lo difícil que fue que Lorena Herrera viniera, eh. Gracias, güera, por estar aquí. Gracias a ti, mi amor. Gracias, güera. Ayer, Lorena Herrera. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida. Y ustedes, su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. ¡Bravo! ¿Y ahora te rompieron la cara en el kickboxing? Sí, me dejaron de repente medio morada. ¿Y en aquel entonces no conocías el poder de tus puños? No tenía ni idea que iba a llegar a ser boxeadora. ¿Una vez te noquearon nada más? Así es, me noquearon una vez. ¿Dónde te pegaron? En la quijada. En la quijada me alcanzaron a dar. Pero yo peleé casi toda la pelea, la peleé prácticamente noqueada. ¿Estás enamorada? Bueno, todos los matrimonios tienen problemas, que es lo normal. Creo que hay momentos donde se tienen que tomar decisiones. ¿Están sacados los narcos? El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.